No soy un fantasma No me sorprendan señores cuando escuchen mi cantar Soy el mismo sonero que ayer les puso a guarachar Que se he sufrido, que se he gozado, que más da Soy como un barco velero que cuando lo creen perdido está en el mismo lugar No soy un fantasma Soy de carne y hueso El mismo sonero que cantará a mi pueblo No soy un fantasma Soy de carne y hueso El mismo sonero que cantará a mi pueblo Se ha regado el comentario de que el bello desapareció Pensaron que no existía pero de nuevo aquí estoy A cumplir con el mandato prescrito por el señor A cantarles mis mensajes A interpretar mis canciones que nacen del corazón No soy un fantasma Soy de carne y hueso Para aquellos que no creían que existían El bello canta de nuevo El mismo sonero cantándole a mi pueblo Inspiraciones que nacen del alma Con profundo sentimiento No soy un fantasma Soy de carne y hueso Gracias a aquellos que nunca se olvidaron de mí Mi música aquí le ofrezco A caballo Música Música Para aquello que escucha mi voz El bello llegó de nuevo Con sentimiento cantándole a mi pueblo Como en los tiempos aquellos Oye regreso y regreso Con sentimiento cantándole a mi pueblo A mover los huesos Linda melodía que nacen del alma Cantándole a mi pueblo Oye que lo que vengo es cantándole al pueblo Cantándole a mi pueblo Nací pa' guarachar Nací para cantar Nací pa' vacilar Cantándole a mi pueblo Oye mi pregón Oye mi pregón Rico y sabroso Cantándole a mi pueblo Con todos mis sentimientos No, 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 no Gracias por ver el video.